Estamos en el Hogar del Niño, en Guatemala. Hogar del Niño, Guatemala, octubre 1988. Esto es Guatemala, Centro Técnico San José. Tenemos acá al frente el comedor, vamos a entrar a él. Este es el Hogar del Niño, en Guatemala. No, este es el Centro Vocacional San José, Guatemala. No, no, ni medicina, engañaría, otra... No, 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 no. No, un momentico, ya terminamos. No, todavía no he terminado. No, no hemos terminado, mirá. Don Aurelio, tiene que acabar todavía. Yo me llené. Sí. Va a firmar la comida para estar aquí. para mostrar en medellín colombia qué es lo que comen acá en guatemala no lo hagas escandalizar que es solo para el día de hoy para guatemala guatemala octubre 1988 qué día es hoy 25 25 25 de qué 1, 2, 3 una buena amistad tienes tú tienes tú a la diapuera amistad es un bien es un bien qué bueno es saber amar la amistad viene de Dios y a Dios a devolver qué bueno es saber amar si la buena amistad es más fuerte que la muerte y cuando uno está muy lejos la amistad se va volviendo más fuerte la amistad es en la vida una canción la amistad hace vivir al corazón ser amigo es hacer al amigo todo el bien qué bueno es saber amar la amistad viene de Dios y a Dios a devolver qué bueno es saber amar qué bueno es saber amar qué bueno qué bueno es saber amar quien siembra una semilla es mi amigo de verdad, quien siembra una semilla es que vive para amar, quien siembra una semilla es mi amigo de verdad. Si tuviera una sonrisa, si tuviera mi sonrisa, me iría por el mundo a sembrar, a sembrar, y a volver una alegría con la fe que va en mi vida, con la risa de los niños yo iría al mundo a amar, quien siembra una semilla es mi amigo de verdad, quien siembra una semilla es que vive para amar, quien siembra una semilla es mi amigo de verdad, si tuviera yo esperanza, me iría por el mundo a sembrarla sin parar, y de nuevo con los míos yo tendría como amigos juventudes empeñadas en sembrar en mi lugar, quien siembra una semilla es que vive para amar, quien siembra una semilla es mi amigo de verdad, quien siembra una semilla es que vive para amar, quien siembra una semilla es mi amigo de verdad. Esta es la oficina del Padre Livio, acá en Guatemala, oficina del Padre Livio, en Guatemala. Este es el Centro Técnico San José. Venga que miramos por acá, que ya está escrito. Esta, esta no, esta es de Ciudadancio, donde voy ahora. Esta iglesia, en Ciudadancio no es esta. Es de Ciudadancio. Y esta es su matrimonio allá en Ciudadancio. Esa es la nueva escuela, donde voy ahora. Sí, donde voy ahora. Todos los niños. Sí, todos, todos, todos. Mira, y los esposos, ¿no? Es la casa nueva. Los esposos, cuando el día del matrimonio, se pone esta chumpa. Ahora sí explíquenos, Padre, qué es lo que vamos a ver aquí abajo. Mire, este es el tanque, el depósito del agua, ¿no? Que nos ha construido el alcalde de Guatemala. Entonces, abajo tenemos el garaje. Y allá, en la mitad, vamos a tener la bodega, el depósito de cosas que pueden servir. Y todavía están construyendo, están acabando la construcción. Tenemos acá el gallinero. El gallinero del Centro Vocacional San José y Hogar del Niño, acá en Guatemala. Ahora vamos a ver los dormitorios que se están construyendo para los niños. Son los nuevos dormitorios del Centro Vocacional San José y Hogar del Niño, acá en la ciudad de Guatemala. Vamos a poner el planito transparente, para que haya más. La oración del Señor, Buenos Días, Señor. Y después, aquí tenemos los tres dormitorios, ya dos de cama cada uno. Y este, el otro, diez cama. ¿Y a esta pared va a ser una pintura, en esta pared? En esta pared va a ser el comedor, la cocina y los servicios generales. ¿Y el gobierno no da nada para eso? No, ni de eso. ¿La de la responsabilidad? Bueno, aquí vamos viendo, o estamos viendo, lo que va a ser el futuro comedor del Centro Vocacional. Para doscientos niños. Estamos en Guatemala, estamos viendo la construcción del comedor para doscientos niños. Huérfanos, acá en el Hogar del Niño y el Centro Vocacional San José. Este es el comedor para doscientos niños que vamos a recibir aquí, internos y también unos externos. Al fondo hay la cocina y atrás de la cocina hay la ropería, el lavadero y donde se va a tener la despensa. También hay una despensa. Pasamos por acá. Esto es la despensa y esto acá va a ser el futuro comedor para los profesores. Las aulas, cuatro aulas que hemos construido para los muchachos, dos sirven para dormitorio provisionalmente y dos para clase. Estamos viendo las aulas de clase, esas dos fueron acondicionadas como dormitorio. Y las dos que tengo detrás como salones de clase, mientras terminan los dormitorios de dormitorio. Estas melodías quieren ser un homenaje a la comunidad de los Misioneros de la Divina Redención en Colombia, dedicadas especialmente a Padre Nicolás Oriano y todos los demás padres y niños del hogar. Lo mismo que a los religiosos y seminaristas con mucho cariño y aprecio desde nuestra linda tierra de Guatemala, los jóvenes del Centro Vocacional San José. Un, dos, tres. 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 ¡Gracias! 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 Respetables señores de Colombia, en esta preciosa tarde tengo el gusto de clamarles el poema titulado La Niña de Guatemala. Quiero a la sombra de un ala cantar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirio los ramos y las orlas de reseda, y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio el desmemoramiento, una almohadilla de olor, él volvió con su mujer y ella se murió de amor. Iban cargándola en andas, obispos y embajadores, detrás iba el pueblo en tantras, todo cargado de flores. Ella por volverlo a ver, salió a verlo en el mirador, él volvió con su mujer y ella se murió de amor. Como de bronce candente, el beso de despedida, era su frente, la frente que nunca más en mi vida la volveré a tocar. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, pero yo sé que murió de amor. Ahí en la bóveda helada, la subieron en dos babeas, besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Callado al oscurecer, me llamó el enterrador, y nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Esto también son instalaciones del hogar del niño, en Guatemala. Vamos a la sección femenina, a donde están las hermanas del hogar del niño. Esto es un patio para juegos, y al fondo tenemos los salones o las aulas de clase, para el hogar del niño, acá en Guatemala. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Y ustedes de dónde son? ¿Cómo se llama este país? Sí. Guatemala. Guatemala. ¿Guatemala? Sí. Muy bien. Guatemala. ¿Tú eres de aquí, Guatemala? Sí. ¿Tú quién eres? Edwin. Edwin. ¿Tú eres Edwin? Yo me llamo Julio. ¿Tú eres Julio? Sí. Yo me llamo Helder. Helder. Yo me llamo Alam. Yo me llamo... Yo me llamo... Yo me llamo... William Walter. ¿Usted se llama William Walter? Yo a Riva. Bueno, vamos a los salones, a filmar allá en los salones. Estos son los salones de clase. Sí. ¿Tú eres Julio? Sí. ¿Y cómo te llamo? Yo me llamo Aurelio. Sí. ¿Y vos? Ustedes de qué grupo son? De primero. De primero. Sí. ¿Pueden hablar, tranquilos? ¿Qué estabas diciendo de las hermanas de Colombia anoche? ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué estabas diciendo? Estaban muy enfiestadas. Estaban muy bonitas. Buenas tardes. ¿De qué grupo son ustedes? Segundo. ¿Y por qué aquí no? ¡Ah! Que se lo afirma. Encante. Esta mañana de paseo, ¿eh? Esta mañana de paseo, con la gente me encontré. Al rechero, al cartero, al bolsillo, a sanudé. Detrás de cada ventana, sin puertas reconocí. A mucha gente que antes, ni siquiera a mí. ¡Hey! Viva la gente, la de donde quiera que va. ¡Hey! Viva la gente, lo que nos gusta más. Con más gente a favor de gente, cada pueblo nació. Había menos gente difícil, más gente con corazón. Había menos gente difícil, más gente con corazón. Son gente de la ciudad. Y también del interior. La de donde quiera que va. ¿De qué grupo son? ¡Esteo! Y hay niños, un cantico mientras le sacan aquí la foto. ¿Cuál canción se sabe? El himno de Guatemala. ¡Sí! A ver cómo es. El himno de Guatemala. Con el humato que me gusta. Lo que más más feliz que tú sabes. ¡Mucho! El himno de Guatemala. ¿Ustedes son los que habían oído ayer? De Colombia, sí. ¿De Colombia? ¿De qué año son? Cuarto. A ver, un saludo a los niños del hogar del niño en Colombia. Adiós, no. Un saludo, a ver, saluden a sus compañeros en Colombia. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola. ¿Están bien? Ellos también son como ustedes y están en otro hogar en Colombia. ¿Y cómo están? ¿En qué grado están? Saludos a todos los de ahí. ¿Ustedes saben que también se llama hogar del niño? Sí. Hogar del niño. Saludos a todos los hogar del niño. ¿Y los saludan quiénes? ¿Los del hogar del niño de dónde? Los de los hogar del niño de Colombia. Está lloviendo mucho hoy porque acaba de pasar por acá un huracán famoso que hizo muchos daños también en Colombia, en San Andrés. En la Guajira, en Nicaragua. Entonces está lloviendo bastante y por eso no podemos apreciar en toda su belleza las instalaciones del hogar del niño acá en Guatemala. Este es el lugar donde nos 검egen la个. vamos hacia la cocina del hogar del niño en guatemala esto es la cocina del hogar del niño un saludo para la hermana en colombia es el comedor para los niños, comedor para los niños en el hogar del niño en guatemala esta tarde además está lloviendo por eso hay tanta soledad en este momento acá en el hogar del niño los niños están en sus aulas de clase, algunos otros están en el centro técnico a ver, ¿qué van a cantar? los cochilitos pero van a hacer bien los cochilitos uno, dos y tres los cochilitos los cochilitos los cochilitos muchos cochilitos los cochilitos los cochilitos los cochilitos los cochilitos la mano, amigo mío, porque hay un Dios así es la vida, amigo creíme que lo importante es Este tejido es para el bazar, para propa y meditación del Padre. ¿Quién que os eres, mi Señor? Romanos. A los países centroamericanos, con todo el alma voy a cantar, siempre deseándoles como hermanos, paz, alegría y bienestar. Si un día de tanto fuera uno solo, se lo deseamos de corazón. Y si el destino así lo permite, será en el mundo una gran nación. Hermosa tierra donde nacimos, mi Guatemala, tierra del sol. Donde las aves y las marimbas unen su canto de soñación. Con sus mujeres bellas y hermosas, como ninguna es el Salvador. También Honduras tiene bellezas, pero muy grande es su capital. De Bucigalpa, San Pedro, Sula, y en Comayagua su catedral. Cuadrematecos, salvadoreños, nicaragüenses, ya somos tres. Costarricenses y hondureños, la patria grande vos debes formar. Hablaremos de Nicaragua, que con sus lagos suele cantar. Y con sus versos cantará un día, Rubén Darío que ahí nació. A Costa Rica solo nos resta, darle la mano y el corazón. Pedir al cielo y al Dios divino, para que formen nuestra nación. Guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, ya somos tres. Costarricenses y hondureños, la patria grande vos debes formar. Bien, muchas gracias. ¿Qué pasa? Gu Stripe, un salón. ¡Gracias! 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 Este es el noviciado. Estamos viendo el noviciado. Está un poquito difícil la entrada debido a que llovió bastante por causa de un huracán. Está todo bueno sonar. ¡Ay no! Por favor. Venga por aquí. Mira, está al fondo la capilla. Sí. Acá tenemos un comedor. No, no hay necesidad. ¿A dónde? Ustedes son guatemaltecas. Sí. ¿Ustedes son guatemaltecas también? ¿De dónde? Pues el de El Salvador. ¡Gracias!